La meta de septiembre, o para la meta de 2012, 7.572 viviendas. Está de primero en viviendas. Estamos primero en el cumplimiento de esta vivienda, gracias al esfuerzo de todos los equipos de trabajo en Aragua, sobre todo el Poder Popular, PDVSA, las alcaldías, el Ministerio de Vivienda, todos los organismos que estamos participando en la construcción de viviendas. Y de eso, hemos entregado en acto público, entre el año pasado y este año, 8.187 viviendas que se le han entregado a la familia del pueblo de Aragua. De estas 8.187, se han entregado 1.660 viviendas a familias afectadas por el lago. Eso es muy importante, porque hay sectores que se han empeñado en decir que no hemos hecho nada y que no le hemos dado respuesta al tema del lago. ¿Eso son damnificados o van directamente de una casa a la vivienda? Damnificados. Son personas que van al refugio y del refugio sale a su vivienda. Hemos entregado más de 1.600 viviendas y es bueno informarle al país que en este momento en Aragua tenemos más de 5.500 personas refugiadas. Estamos hablando de compatriotas que están en refugio en la 42 brigada y en otros dos refugios más. Están en proceso de espera. Y en la próxima entrega, si Dios quiere, 500 familias van a salir a sus viviendas. Si Dios quiere, esta misma semana, 500 familias que están en refugio van a recibir su vivienda digna, cumpliendo con el mandato que el presidente Hugo Chávez nos ha instruido y, por supuesto, la palabra empeñada de que del refugio salgan una vivienda digna. ¿Es una cifra definitiva esa de más de 5.000 damnificados? Más de 5.000 y una cifra que se está moviendo, porque recordemos que el lago de Valencia, a diferencia de un desbordamiento de un río, el lago no se desborda, aunque cuando el candidato Capri les dijo que el lago estaba desbordado, un lago no se desborda. El lago crece y se inunda el espacio alrededor. A medida que va lloviendo, va creciendo. Hemos superado ya la cota 413, una cota que se pensó hace 5 años que nunca había ocurrido. Bueno, a medida que crezca, va inundando y sobre todo va inundando más comunidades, porque cada vez que crece de 10 centímetros el lago, toca más urbanizaciones, más comunidades, más barrios. Por eso es que la cifra probablemente va a seguir moviéndose, pero gracias al esfuerzo del presidente Chávez, gracias al apoyo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, al mismo ritmo estamos dando viviendas para que los refugiados puedan salir de manera.